Me pillaste practicando. ¿Cómo te fue con el desafío de esta semana? Yo tuve que intentarlo muchísimas veces para poder lograrlo. Bueno, y como dicen, la práctica hace el maestro. ¿O no recuerdas cómo aprendiste a andar en bicicleta? Bueno, y lo que ocurre es que nuestras manos, los músculos de nuestras manos, deben recibir instrucciones claras de movimiento. Y para eso, lo primero que hace nuestro cerebro es planificarlo. Acá, en la corteza cerebral. Y luego, el que le da la precisión y termina de coordinar estos movimientos antes que vayan al músculo es el cerebro. Y bueno, nuestro cerebro, al ser estimulado repetitivamente, comienza a generar nuevas conexiones neuronales, lo que nos permite adquirir una nueva habilidad, para luego almacenarla en nuestra memoria. Bueno, en un principio, cuando uno parte haciendo el ejercicio, los movimientos son un poco torpes. Hay que observar, repetir, varias veces. Incluso, con tanta repetición, los movimientos ya se vuelven casi automáticos. Cuando repetimos tantas veces, se vuelve automático, ¿verdad? Por ejemplo, cuando andamos en bicicleta, no tenemos que pensar cómo mover los pies o cómo mantener el equilibrio. Solo lo hacemos. Así que ya sabes, la única forma de lograr este desafío es practicando, porque la práctica hace al maestro. Espero que lo logres. Yo voy a seguir practicando y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.